Se me hace difícil dejar de pensar en ti Que tú me hiciste baby, que no me olvida de ti Mi amor, única en el mundo como tú, no existen dos Y esa mirada que me mata, dímelo, dime que tienen tus ojos Que cuando me miras me paralizas y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime que tienen tus ojos Que cuando me miras me paralizas y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Te amo, te amo, te amo baby Cuántos en los segundos pa' volverte a ver Papá ya sabes cuánto tiempo esperando una chica como tú conoces No me haces nada más decir que tú me complementas Se me nota encima de la vestimenta Pienseza pa' mí tú eres perfecta Y como un tatuaje te plama de mi cabeza no sales Estoy loquito y lo sabes por un beso y amarte La distancia no puede vencer lo que Dios une Tú me gustas y de natural Sin maquillaje, sin peinar Tú no necesitas eso pa' brillar Me estás matando la curiosidad, por favor Dime que tienen tus ojos Que cuando me miras me paralizas y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Y a lo mejor pienses que soy uno más Que solo quiero saltar y no hablarte más Que solo un momento Es todo lo que quiero No voy a jugar con tu corazón Como si nada valiera y partirlo en dos Quiero una vida entera contigo amor No sabes cuánto oré, cuánto busqué Cuán bendecido soy porque te encontré Baby ven toma mi mano Un gran sueño nos está esperando Mi amor Única en el mundo como tú No existen dos Y esa mirada que me mata, dímelo Dime que tienen tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime que tienen tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala